Aquí los repatriados de Pisiga, estamos cuatro días en este campamento de Pisiga, lamentablemente parece que las autoridades del gobierno se hubieran confinado a un lugar inhóspito. Continúan los reclamos en la localidad de Pisiga, donde se instaló el campamento para recibir a bolivianos que se encontraban parados en Huara. Las imágenes son claras, donde se puede observar gran cantidad de personas denunciando de que no alcanzan los servicios de primera necesidad, además de que la comida no abastece para la gran mayoría de todos los compatriotas. No se puede vivir, no hay la alimentación correcta, no estamos comiendo muy poquito, el dolor de estómago, el dolor de cabeza es constante en estos lugares, los que más sufren son los niños, las mujeres embarazadas, las personas, las madres con sus guaguas. Aquí están pidiendo a mis compañeros alimentos, están pidiendo cosas básicas de higiene que no tenemos hasta ahora. Y ante todo esto, como el gobierno no nos está escuchando, están pidiendo a los compañeros que quieren salir, que prefieren estar en sus casas, si el gobierno no nos va a atender o nos va a dejar aquí prácticamente morir. Resaltan que muchos se encuentran afectados por la situación, pues mayormente son los niños quienes se encuentran mal de salud por las bajas temperaturas y por la falta de medicamentos. Que no se puede vivir. 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 Que no se puede vivir.